hola muy buenas a todos aquí David Beckham comentando un gameplay de donde lo dejamos en el capítulo anterior que matamos a ese tío y bueno vamos a seguir decir que en la descripción tendréis la página de videojuegos así que si queréis comprar algún videojuego lo tenéis ahí en la descripción y bueno vamos a ir para allá para donde nos marca en el segundo este autobús que como sabéis nos la liaron bastante vámonos por allí que ya nos lo marca como hemos tardado antes en matar al mastodonte pues ya nos lo marca así que bueno vamos a ir para allá para este pequeño parque vale es una trampa ¿no? me imagino que sí tengo que subir a un sitio alto que vale este no tenemos que localizar este es el último autobús el que nos queda espero que sea el vencido y que no sea toda una trampa bueno tenemos que seguir para el frente al parecer ahora vamos a volver a mirar por si acaso si para allá me marca para allá esta parte se considera alta vale vamos bien por aquí ya llevo ya llegaré por 100 metros ¿no? vale vale están aquí ¡hala! que pasada ángeles ¿qué dices? y son mis ayudantes encima como mola o sea que puedo aprender un nuevo poder hoy me gusta que le den misterio vamos ángeles matar vamos para acá vámonos por allá seguramente que cuando acabemos la historia en modo normal o sea en modo pacífico y todo eso me lo quiera sacar en modo malo que también si queréis os lo subiré anda estos son los más todontes de que mata antes que he tenido que matar antes así que me va a costar me va a costar tranquilos que puede que aquí pase un episodio que como sabéis ahora lo estoy haciendo de 20-25 minutos así que cuidad que puede pasar aquí más de 20-25 minutos bueno si pasa más de 20-25 minutos seguramente que haga un corte lo haga en el siguiente video aquí contra esos lo mejor es recuperarse toda la vida o sea que ves que te dejan así pues ahora te cambias de edificio porque te dejan tiempo así para recuperarte y muero tío y muero bueno vale es que son más todontes no me gustan tardo mucho en matarlo vale vamos que estoy de nuevo muy rojo curate guay esta vez no le ha dado un toque a nadie que mal le ha sido esta vez no le se deja ni blandito ni siquiera ya ya los mastodontes ya vamos a probar vamos a probar disparándoles están huyendo no parece a mí pues vamos a recargar vamos a aprovechar vale absorbemos otra vez un neón perfecto perfecto vale vale he matado a los mastodontes creo que si voy a ir a recuperarme no me la quiero jugar vale 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 perfecto 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 ahora que estoy bien por favor que no me maten curate David curate vale perfecto por lo menos me he curado ahora para pillarles desprevenido les voy a ir por detrás así para que no se lo esperen ¿sabes? vale este se quiere someter por le sometemos si el mismo quiere no le vamos a dar porque no vale mira los ángeles molan un huevo vamos a ver si los podemos conseguir en algún poder o no vale misión completada al fan muy bien bueno y ahora que y ahora que bueno me vuelve a llamar el personaje este vale vámonos por aquí vale destrozo vale vale destruido y creo que no me ha dado la misión completa porque no estaba este vale perfecto y justo consigo así la bomba vamos a ver vamos a ver chao Gracias. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Macho, ya tenía la bomba nuclear pero lo ha jodido. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Gracias. Vale, por aquí. Por aquí no. Gracias. Tío, ¿dónde está? Gracias. Tío, ¿por dónde es? Vale, yo estaba aquí, macho. Qué mal fallo, tío, lo tenía al lado y no me quedaba aún claro, tío. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Bueno, pues voy a despedir aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. Ya sabéis que en la descripción tendréis la página de videojuegos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.